Arrancó dando candela por Telemundo, ¿y qué significa esa sirena? ¡Uy, Dios mío! Señores, que arrancamos con última hora. Jessica Serrano, suelta lo que tienes. Tremendo mal rato. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, amigos televidentes. Tremendo mal rato al que le ha tocado vivir a Daddy Yankee. Mire, porque ha sido víctima de la ola criminal en Europa, específicamente en España. Usted sabe que él se encuentra por allá en una gira de conciertos. ¿Y sabe qué? Dos millones de dólares le han robado en prenda. ¡Jesucristo! En el mismo hotel donde él se estaba hospedando, en el Hotel Meliá Valencia. Ahí se encontraba él hospedado junto a algunas personas de su equipo de trabajo. Y aparentemente la información que ha circulado precisamente en medios de allá en España es que esta persona se hizo pasar por Daddy Yankee para poder obtener acceso a la caja fuerte donde éste estaba guardando sus prendas. Específicamente dicen que había un cordón, o sea, una cadena en oro que costaba... No, 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 no. Unos cuantos. Bueno, dos millones de dólares está valorado este robo. Según su oficina de manejo que ha emitido un comunicado de prensa donde se está explicando lo que le está ocurriendo, dice él mismo, la oficina de prensa de Daddy Yankee confirma que el artista ha sido víctima de robo mientras estaba fuera de su hotel de Valencia, España. Ya ha sido contratada una firma de abogados y no se darán más declaraciones para no entorpecer de ninguna manera la investigación del Cuerpo de las Fuerzas de Seguridad del Estado Español. Ya las autoridades allá están haciendo las entrevistas pertinentes, las investigaciones, están buscando las cámaras de seguridad del hotel, incluso ya se estaba haciendo el debido procedimiento para el levantamiento de huellas, pero mire, aquí la interrogante es cómo un doble de Daddy Yankee obtiene acceso a esta habitación, lo que pudiera darse a entender de que tal vez alguien de cercano, de por allí, o alguna persona que también se estaba hospedando en este hotel, algún empleado pudo haber participado sobre un fanático, pudo haber participado, eso entonces estaría por verse, sin embargo, hay un medio específico, se llama elciudadano.com, que es una página de internet, donde hizo pública esta nota, pero lo curioso es que ha hecho pública una fotografía sobre, dando a entender que esta pudiera ser la persona que se hizo pasar por Daddy Yankee, pero cuando vemos esa fotografía, se parece muchísimo a este joven puertorriqueño, que aquí lo hemos visto que imita a Daddy Yankee, habría que ver si es que a lo mejor este portal de internet, pues buscando o googleando, ¿verdad? Como nosotros le decimos, algún posible doble de Daddy Yankee, y agarraron la fotografía e inmediatamente le han adjudicado, pues, este robo, o sea, el responsable de toda esta situación, yo, obviamente, habríamos, hay que comunicarse, ¿verdad?, con este joven puertorriqueño. Yo espero que sea que lo hayan utilizado como una referencia de personas parecidas a él, que es capaces de hacer una cosa, porque ese muchacho, yo lo dudamos grandemente, eso es una locura de niños. Ese muchacho es borrico, él tiene sus parejas, sus dos niñas, felizmente, o sea, está en Puerto Rico, o sea, de verdad que ahí se le fue el gatillo, ahí esa página, que al garete, eso es lo que pasa, que a veces no podemos creer todo lo que necesariamente aparece en la red, nosotros reseñamos porque son capaces de hacer este tipo de cosas, Jessica, es impresionante. Muy impresionante, muy triste esta situación, oiga, Dari Yankee se faja, trabaja duro por lo suyo y está bien triste usted irse a hospedar a un hotel, salir a hacer sus cosas y cuando usted llega encuentra todo, la caja fuerte abierta, se llevaron 2.500 dólares en efectivo también, o sea, es tremendo mal rato. ¿Qué puede pasar ahora? ¿Reclamarle a un seguro, que el seguro del hotel responda, le podrán devolver los 2 millones de dólares? Pero hay piezas de mucho valor sentimental, deben ser piezas que él ha mandado a crear, me imagino yo, conociendo cómo es que funcionan ellos, únicas piezas, únicas, piezas exclusivas con diamantes, porque aquí lo que hay es diamantes, señores. Y yo me pregunto, ¿2 millones metido en una cajita, en un hotel? ¿No era más fácil ponerle un guachimán allí parado? ¿Cómo sabía cuál era la habitación? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto? Pórate ahí. Y es realmente de una red de personas que se dedican a esto. Muy triste. Creo que es un talent show. Buscan, tienen a todos los imitadores de los artistas y cuando se quedan, se hacen pasar por él. Yankee, cualquier cosa, le pides el cadenón al Joey de André, que vale más o menos lo mismo. Exacto, para que aparente y frontera allá. Debe ser un mal rato, un coraje, una impotencia tan grande la que debe estar viviendo Yankee, pero yo sé que no hay dinero que reponga el valor sentimental que tal vez esas piezas tienen de la forma que tal vez fueron realizadas y lo que significan para él. Pero, señores, hay más información. Los reguetoneros dando candela, señores. Ahora pasamos al otro. El rey Fernández, ¿qué se trata? Ay, 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 Don Omar, qué clase de bochinche. Don Omar que se ha mantenido hace mucho tiempo bien tranquilo en sus redes sociales, dando su concierto que otro por ahí fuera de Puerto Rico. Y en otros negocios, pero ha estado tranquilo, especialmente de los bochinches. Pero en este momento, anoche, su expareja, o no sabemos si es todavía la pareja de Don Omar, la bailarina Rebeca López. ¿Se acuerdan que hace un par de años lo denunció por violencia doméstica? Y el hombre lo arrestaron y todo un revuelvo que se formó, que luego lo perdonó y que se rumoró que él le dio 350 mil dólares a ella para que le retirara la denuncia. Según se rumoró en esos momentos. Pues Rebeca López, anoche, en su cuenta de Instagram, publicó una serie de mensajes que a los pocos minutos los borró, pero los capturamos para ustedes, donde ella tira al medio unas supuestas conversaciones en privado que Don Omar alegadamente le envió a unos seguidores de Rebeca, o sea, a los amigos de ella en Instagram, que le estaban dando like a la página, digo, a las fotos de Rebeca. Este fue el mensaje que empezó esta serie de screenshots que ella publicó y vamos a citar. Dice Rebeca, Atención Don Omar, debido a la necesidad de hacerle entender a esta persona y dejar claro la realidad de mucho. Aquí les comparto lo que es un hombre completamente irrespetuoso hacia la mujer. Una situación con la que venimos tratando hace mucho. Esta persona además de expresarse de forma asquerosa, se la ha pasado, como pueden ver, escribiéndole a personas dentro de mi cuenta de Instagram y amenazándolos por ser mis amigos y darle like a mi foto. William Omar Landrón Rivera, ahí en letra mayúscula le escribe, Yo ya no te tengo miedo. Has insultado a personas a mí y hasta te tengo aceptándolo claramente. Te voy a pedir de favor que ya no cuentas con la determinación y valentía suficiente para tratar asuntos como adultos y prefieres recurrir al circo de las redes sociales que entiendas que estos actos son de molestia para todos. Que lo que ha pasado lo tienes bien claro y que yo con mucha paciencia he batallado esto como único me has permitido. Así que como usted, Don Omar, sabe de lo que hablo, seamos más sabios siendo claras, porque en esta vida a veces hay que hacer cosas como esta para poner a personas claras. Este mensaje estuvo acompañado de unos alegados mensajes privados que Don Omar le escribió reclamándole a personas que le daban like a la foto de Rebeca. De hecho, también mensajes que alegadamente Don Omar le envió a ella en privado, donde se aprecia el logo de Don Omar, la cuenta supuestamente verificada de Don Omar. Don Omar, donde uno entiende que fue realmente él que le escribió a ella. Ella lo identifica como W en la parte de arriba, donde también le dice palabras sueces a ella y 20 cosas más. Don Omar, por el momento, pues se ha mantenido promocionando que se compró un carro, porche, y que le va a hacer unos arreglos. Esa ha sido la reacción el día de hoy y anoche de Don Omar. También un mensaje que Rebeca borró, dice un mensaje que parece que es tirada para Don Omar, dice hay quienes por llamar la atención comienzan a hacer el ridículo. Todo esto teniendo claro su error, pero sin la voluntad de enmendarlos. El hashtag dice no se queje, no se queje. Así que desconocemos y Don Omar continúa con esta joven, Rebeca López, quien se ha sabido muy poco. Ella tiene una cuenta bien, bien, bien privada, donde él selecciona a algunas personas que la sigan. Yo tuve la suerte de que me aceptó a mí, quizás no me conoce muy bien. Pero mira, yo me atreví a escribirle a Doña Rebeca anoche. Mira, Doña Rebeca me contestó anoche, pues yo le escribí a la red de Instagram de ella y ella me escribió lo siguiente, la puedo citar, dice saludos Fernan, antes que cualquier cosa les dejo claro que respecto a su trabajo 100%, al momento no haré expresiones. Pero de entender necesario o de ocurrir algo más que entienda o lo amerite, así será. No es mi intención comentar en los medios, más bien tuve que detener un problema de algo tan simple como lo son las redes sociales hoy día como pudo haberte ocurrido a ti o a cualquiera antes de que salieran de control. Así que ella como que se la dejó caer ahí las redes, lo tiró al medio bien duro y entonces lo mostró. Espérate, espérate, espérate un momento, si es que este teléfono no para. ¿Qué pasó? ¿Pero qué es esto, señores? Información que acaba de trascender. Tú estás preguntando si están o no están juntos. Ajá. Don Omar y Rebeca, pues la información que trasciende, señores, directamente de Fuentes en Miami, muy pero que muy cercanas a Rebeca, dicen que han estado en altas y bajas, en que sí, que no, y que han tratado y han luchado por la relación, pero no fue hasta que salieron unas imágenes, señores, en las que aparece Rebeca compartiendo con una de las personas que Don Omar ha estado enfrentando a través de las redes sociales y que ella negaba que conocía, señores. ¡Qué raya! Ahora que se forma el mambo aquí, señores, espérate un momento. Según trasciende, señores, Don Omar le cuestionó por varias, en varias ocasiones que quién era esa persona que insistía en escribirle y piropiarla a través de las redes sociales, ella alegadamente, supuestamente, señores, dijo que desconocía de quién se trataba, supuestamente él lo enfrenta, la persona hasta creo que hasta le engancha el teléfono diciendo como que a mí no me llame. Señores, y la vieron y se graba con esa misma persona compartiendo y brindando en un restaurante y alegan, señores, que en un history de Instagram, ese caballero que usted ve en las imágenes que están en pantalla publicó algo así como que, ¡ay, qué bueno que ahora nos quedamos solos en el restaurante! ¡En serio! ¡Oígame! ¡Oígame! Y son fuentes cercanas de Rebeca en Miami y desconocemos si la intención es mortificar, ¿verdad? La paz y la tranquilidad que ha proyectado William en todo este tiempo, que todos reconocemos el trabajo que ha estado haciendo antes, durante el huracán, lo tranquilo que se ha proyectado, con su carrera, lo concentrado en lo que ha estado haciendo, pudiera ser una forma de quebrantar la paz y la tranquilidad, lo que sí es un hecho. Y agárrense que aquí voy. ¡Ay, Dios mío! Y yo bien apuntada. Dale, dale, Zumba, Zumba. ¡Regresó a la soltería Don Omar! ¡Está puesto en el mercado, tío! ¡Muñeca Don Omar! ¡Ay, Dios mío! Déjame yo bajar las manos, que yo soy casada, yo no me voy a apuntar ahí. Pero mire, mi hermana, mis hermanas de reguetoneras, no reguetoneras, señores, lo que trasciende, musiqueras, lo que trasciende y aseguran, es que está totalmente soltero Don Omar. ¿Será que Rebeca encontró un nuevo amor en esas altas y balas? ¿Será que las fotos son para mortificarlo entonces? Bueno, será, será, porque Don Omar menciona, en uno de los screenshots que publicó Rebeca, Don Omar le dice a Rebeca, díselo a Alexander, ¿será ese Alexander? ¡Ay, Dios mío! Díselo a Alexander, ya te muestro cómo desapareció. Disfruta de seguir motivando en Instagram. Recuerda, sin Q, sin Q no hay likes. Háblale de México a ese montón de motivado. Dile a cualquiera de ellos que te lleve. Y después, en otro mensaje, que también publicó Rebeca y borró, supuestamente Don Omar le escribió a ella, a eso me pienso dedicar. Dale las gracias de mi parte a Luis. ¡Ay, quién será ese Luis tampoco! Me hizo recordar que... ¡Qué bochín! Dice, me hizo recordar que... ¡Pum! La palabra mala, ¡pum! Es hasta la madre de uno. Mira esto. ¡Ay, Dios mío! ¿Y quién es? ¿Quién es un Rialtor en Miami? ¡Pero vas a seguir! ¡Ay, gran poder de Dios! Mi amor, este teléfono está... ¡Qué arde! ¿Cómo está uno? ¡Ay, Virgen! ¿Quién es un Rialtor en Miami? ¿Cómo? Pregúntale si es Alexander o Luis, porque no sé, no estamos claros todavía. Espérate un momento, que eso me lo contestan ahora. ¡Ay, Virgen! ¿Tú dijiste quién? ¿Luis o Alexander? ¡Luis o los nombres que me hicieron ahí! ¿Quién es Luis? ¿Qué? ¿Quién es Luis? ¿Quién? Esa es la pregunta, señores, Don Omar. Digo, yo no sé si él me llamará, 2036342. Negro, danos un call. Nada, por aquello de la soltería, tú sabes, por aquello de saber, y estás en el mercado ahora, una entrevista, hablar, tú sabes. 2036342. Paseando en el porche nuevo, olvídate. Ya, rayo, pues se acabó el asunto. Se acabó, ya se dejaron, no están juntos. No están juntos. Y usted se enteró aquí en Dando Candela por Telemundo. ¡Ay, Dios mío! Y dicen que hay más información, eso usted se entera acá. Vamos a otros temas inmediatamente. Jessica, ¿de qué se trata? Pues mira, se trata precisamente de las redes sociales que no se encuentra ahí. Pero en este caso vamos a hablar de Pedro Marrero, la pareja de Patricia Corcino que fue asesinado la semana pasada. Y es precisamente en las redes sociales donde hemos encontrado un videíto donde se ve a Pedro Marrero haciendo lo que aparentemente él se dedicaba a hacer hace unos años atrás. Porque este joven parece que practicaba los deportes extremos. Y vino este youtuber, como se le conoce, en las redes sociales, que es esta persona en los Estados Unidos que se dedica a grabar y a buscar expertos en ciertos deportes extremos. Pero visitó Puerto Rico y grabó a Pedro Marrero en lo que se conoce como el deporte de BMX o Bicicross. Vamos a verlo. Sí, tú sabes. Bueno, comencé hace siete años corriendo en la bicicleta 20, que es más pequeña, más fácil para brincar. Pero hace tres años vinieron e hicieron una exhibición en otro pueblo en Puerto Rico, donde hicieron unas competencias en mountain bike. Y estaba mirando en el público, me prestaron la bicicleta. Empecé a brincar y me pareció más cómodo, más estable la bicicleta, volé más y así me cambié a la mountain bike. Bueno, como se hace siete años corriendo... Practicando, ¿verdad?, este deporte y hablando ante la cámara de cómo se ha dedicado a esto, al Bicicross o al BMX. Este video fue colocado en las redes sociales en el año 2017, o sea que esto de hace apenas... Pudo haber sido hace año y algo. Ahí usted lo ve, se ve un muchacho bastante joven. ¿Pero qué está pasando también con este caso? Pues mire, la última información que ha salido a relucir específicamente en el periódico El Vocero es que se ocupó una guagua onda Odyssey, color gris, en la que se presume que el hombre Steven Sánchez, que es la persona que ha sido arrestada por este crimen, pudo haber sido transportado hasta el hospital. Aparentemente hay fuentes que lo ubican, ubican esta guagua cerca del hospital y que fue donde él se bajó y donde cuando salió caminando tranquilamente del hospital, se montó nuevamente en este vehículo. Eso estaría entonces por confirmarse ante las autoridades. Guau, qué impresionante las imágenes de este joven, ¿verdad? A lo que se dedicaba también, a lo que le gustaba, practicaba el deporte extremo y qué triste. Pero Fernan, vamos a otro asunto antes. Usted tiene que estar pendiente a Danda Ocandela porque Zuleika Rivera hace unas confesiones impactantes en las que alega ser víctima de maltrato. ¿De parte de quién? ¿En qué momento? Solo aquí usted se entera. Pero Fernan, vamos a otro ángulo relacionado indirectamente o directamente a este asunto. ¿De qué se trata? Así mismo, Saúl, recordemos que al otro día inmediatamente que ocurren los lamentables sucesos en el hospital Ima de Cagua, de este joven pareja de Patricia Corcino. El papá del niño que tiene con Patricia, Omar Rivera, él solicitó en el tribunal la custodia del niño por su seguridad y qué sé yo. Obviamente, pues el juez se lo deniega en el momento y hay una vista pendiente en este caso. Pero entonces, Omar Rivera, a través de su abogada, la licenciada Daliana Ramos, pidieron al tribunal una reconsideración. Silvia habló con ella y nos cuenta en qué estatus está ese asunto. Vamos a verlo. Nosotros comparecimos al tribunal el viernes en horas de la mañana. Habían ocurrido, habían pasado pocas horas desde los sucesos y no había ocurrido ningún incidente donde el tribunal entendiera que la vida de doña Patricia Corcino estuviese, sido amenazada por algún particular. No se había difundido en los medios de comunicación ninguna información sobre esa. Eso cambia en el transcurso del fin de semana, donde sí pudimos ver mensajes de personas en las redes sociales y sabemos que hay un video que se publicó en una página de internet donde amenazan directamente la vida de doña Corcino. ¿Cómo está de ánimo el señor Rivera? Porque obviamente cuando hay este tipo de amenazas, los padres se ponen muy ansiosos. Él se encuentra muy ansioso, muy preocupado porque no se le ha dado el acceso que él quisiera tener a su hijo ante esta circunstancia especial y quiero aclarar que no es el deseo del señor Rivera quitar la custodia completa a la señora Corcino, sino que de manera provisional en lo que ella resuelve este asunto con la policía de Puerto Rico. Patricia ahora mismo está en negación, no le quiere dar al niño. No, no lo quiere hacer y pues por eso es que estamos recurriendo ante el auxilio del tribunal. ¿Ustedes tienen conocimiento actualmente de dónde está el niño, si está con ella, si está con los abuelos? Entendemos que está bajo la custodia de ella y ahora mismo está en la escuela. Por lo menos por esa parte entendemos que el niño está seguro. Sabemos que el niño está bien porque papá se ha comunicado con familiares y con personas cercanas a la señora Corcino y también se ha comunicado a la escuela y ha dialogado con la directora y él sabe que el niño está bien. Pero yo me imagino que sin duda cuando entonces comienzan en las redes sociales estos videos que supuestamente también están amenazando de muerte a Patricia, pues ya ahí es una ventana de mayor alerta. Claro, y máxime con los tiempos que estamos viviendo que vemos muchos casos donde estas personas de dudosa reputación no tienen reparo en disparar, no importando quién estuviese en un vehículo o caminando con la persona, ¿verdad? Y nos preocupa grandemente por la situación que estamos viviendo en este país de que la salud del niño y la seguridad esté en peligro. Gracias a la licenciada Daliana Ramos, una preocupación genuina de un padre obviamente ante estos sucesos tan terribles que ocurrieron, pues pedir la custodia, compartir con el niño que ojalá y que el tribunal ya pronto lo pueda decidir y que sea por el bienestar y la seguridad mayormente del niño. ¿Verdad? Que muchos piensan que debe estar un tiempo con el papá, ya quedó claro de que no es quitársela por completo sino pues estar mientras ella resuelve este asunto, así que es muy válida la petición de Omi. Ahí está Fernan, pero hay otro ángulo también en este asunto, Jessica, lo discutimos aquí y contesta. Así es, precisamente Tamara llegó hasta los ensayos de la obra Burles y allí pudo preguntarle a Gret Marí si había tenido algún tipo de comunicación con Patricia, mire su reacción. Hola Gret Marí, ¿has podido hablar con Patricia? No, no puedo hacer ningún tipo de declaración. ¿Cómo ella se encuentra? ¿En el hospital? ¿Le declararía globos negros? No puedo hacer ningún tipo de declaración. ¿Cómo ella se encuentra? ¿Pero por qué no? No sé. ¿Por qué borraste las fotos que tenías en Instagram con ella? No tengo que hacer ningún tipo de declaración al respecto. Mire, ella, silencio, ella no quiere declarar absolutamente nada. Señores, y por otro lado, el esposo de Susan Soltero, mire, no se queda callado, reacciona en exclusiva para Dando Candela. Ahora pasamos con Jenny y con Noris. Muchas gracias, Saudi. Bueno, Noris, hay muchas cosas importantes acá en Dando Candela. Y ustedes saben que Iris Chacón y Charitín Goico, en Chismá. ¿Cómo? Como que en Chismá, esa es la pregunta. Que van para el teatro el 8 de septiembre y demás. Pues comenzaron a hacer, pues obviamente, la práctica, los ensayos. Y ese primer momento en que Iris Chacón ve a Charitín Goico, ¿qué sucedió? En realidad estaban en Chismá. Yo quiero ver eso. Vamos a verlo. Primer día de ensayo. ¿Tú sigues en Chismá? Pues claro, vamos a estar en Chismá siempre. De hecho, yo creo que de esta obra vamos a salir más en Chismá todavía porque el libreto dice unas cosas que yo digo, no, esto no puede ser. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Charitín después de tanto tiempo en Chismá? Bueno, pues nos reímos, nos abrazamos y todo, pero ya tú sabes. Hay una realidad y es que estamos hablando de la obra porque Iris y Charitín hace muchos años que han trabajado juntas y se aman mucho. Eso es así. Yo la admiro mucho, la quiero mucho. Igual ella y a mí, somos dos personas bien profesionales y por eso estamos aquí juntas. ¿Qué es por lo que te llamó la atención que tú dices, ahí voy para Yacela? Bueno, todavía estoy viviendo allá. Yo estoy trabajando allá con unas clínicas, haciendo una labor social bien bonita. Pero cuando me llamaron, pues yo dije, pues dale, vamos a hacerlo. Me llamó la atención precisamente eso, que es algo que la gente se va a reír, que la va a disfrutar. Y en estos momentos nuestro país, eso es lo que necesita, que la gente se ría, que todo el mundo abra su corazón. La obra va a estar fantástica, todo el elenco está bien lindo, todos estamos dispuestos a que todo el mundo la pase bien. Imagínate que yo hace más de 20 años, yo diría, o no, no tanto como 15, que no hago el personaje de Vivi. Sí. De Vivi, cariño, y me han hecho sacarlo de los baúles. Y yo buscando la ropa de Vivi, así que vamos a ver qué ropa parece de todos los baúles que yo tengo. Así es que va a estar bien bonito. Mire, ahí está, que están en chismas y que luego de la obra, al parecer, alegada y aparentemente, seguirán más en chismas porque parece que los trapos sucios que hay ahí son grandes y no se acaban. Pero hay muchas fechas para dar todos esos detalles en los distintos puntos estratégicos acá en Puerto Rico que van a estar ellas en chismas y usted la va a poder ver. Claro que sí, bueno, estás hablando, ¿verdad?, de estar en chismas, ¿verdad? La cantante y maestra, Selinés Pagán, utilizó sus redes sociales para reaccionar, ¿verdad?, lamentando las condiciones, cómo se encuentra ahora su salón de clase. Así que Silvia Hernández la entrevistó y vamos a ver lo que ella dijo. Ok, vamos a verlo. Ya está todo ready para recibir los niños de Villa Palmera. Tú sabes, Silvia, que tú, ustedes vieron lo que yo puse, la verdad es que es desgastante para el maestro. La realidad es que el trabajo del maestro es dar clases y es atender a los niños. Y se supone que uno tenga esta semana previa al inicio para uno prepararse en las clases, para uno preparar la planificación, para uno resolver situaciones educativas. Yo no estoy ahí para limpiar, pero lo tengo que hacer. Esto es política tras política, colores tras colores, gobierno tras gobierno, es lo mismo. Y uno se indigna porque el sueldo del maestro es un sueldo de hambre. Tú vas a tener que cargar tú sola todo eso y recoger tu salón para que estés listo para que los niños vayan. Pues sí, una maestra me pintó dos paredes. Yo estaba pintando allí lo que podía porque a mí eso también me hace daño en mi garganta. Pues yo soy cantante también. Yo tengo que tener otros trabajos extras para poder cuadrar la nómina de mi casa. El año pasado yo gasté mil dólares de mi bolsillo. Y eso no. ¿Las reparaciones? La reparación del salón anterior que me habían dado, que después que me habían dado la permanencia en esa escuela, me cambiaron en los últimos dos meses que quedaban del año. O sea, hay una desorganización verdaderamente. Yo por lo menos yo me siento cansada. Yo no estudié para que me tomaran el pelo. Y yo creo que la gran mayoría de los maestros, que son excelentes maestros, porque yo tengo maestros que empezaron conmigo y tienen doctorado, se fueron de Puerto Rico. Se fueron. Porque en Estados Unidos se van a ganar un montón de dinero. Y todo el mundo quiere tener. Uno estudia para tener dinero en el bolsillo. Sí, tenemos la vocación. Porque yo le pueden preguntar a cualquiera de mis estudiantes cómo soy yo como maestra. Y ellos son los que me van a evaluar satisfactoriamente. Pero la señora Julia Keller no sabe lo que está pasando directamente en las escuelas. Tiene que visitarlo. Y yo me gustaría que entrara, como dijiste tú, a uno de los baños. A ver si ya lo va a utilizar. Así que vamos a seguir apoyando, obviamente, a todos los maestros. Claro que sí, desde acá, desde Dando Candela. Y obviamente que ya todo esto se solucione para que entonces los estudiantes puedan coger ya sus clases. Y así mismo, como dice ella, que los baños, que entonces vayan ellos y los utilicen. A ver si de verdad los van a utilizar. Bueno, exactamente señaló a la secretaria que vaya allí y utilice los baños. A ver si los va a utilizar fuertemente, ¿verdad? La señalación que está haciendo ella. Así que, importante que sepa, gente. Luego del spa y la cena que ganaron ayer los famosos, llegan con energías renovadas. Mientras que los contendientes se sienten debilitados. ¿Cómo influirán sus ánimos en la competencia de hoy? Esatlon, esta noche a las 10 y media por Telemundo, tu canal siempre. Además, aquí en Dando Candela, el esposo de Susan Soltero. Gente, escuche bien, no se queda callado. Y nos dice aquí en Dando Candela si de verdad Susan Soltero está usando sustancias controladas. Más pendiente aquí a Dando Candela. Ahora, pasamos con Saudi. Muchísimas gracias, Yeidy. Y ya estamos de regreso en Dando Candela por Telemundo 2036342, la línea caliente. Como siempre le digo, llame ahí, deje la información. Nosotros nos encargamos de hacer la investigación. Pero ponchela ahí, señor director. Ya está con nosotros la licenciada Mayra López Mulero. Golpe de Estado para el gobierno de Ricardo Rosselló. No hay piedad para el pueblo. De esta manera viene la licenciada, quien viene a destapar una cruda realidad que nos afecta a todos los puertorriqueños, como solo ella sabe hacerlo. Y aquí es en Dando Candela que lo va a hacer. O sea, usted pendiente. Pero vamos inmediatamente, Fernan, a otros temas. ¿De qué se trata? Bueno, Saudi, recordando el incidente lamentable que ocurrió en la residencia de Susan Soltero, nuestra amiga, y de su esposo David Donate con la pareja del hijastro de Susan, que es el hijo del esposo de Susan, David Donate. Mire, mañana hay una vista en el tribunal donde van a ver qué realmente pasó en esa residencia. Se ha dicho de todo, que hubo hasta agresiones de parte y parte. Supuestamente porque Susan le pidió que se fuera de la casa donde ellos vivían con ellos desde el huracán porque perdieron su residencia. Pero Silvia Hernández, quisimos averiguar un poco más de lo que realmente ocurrió dentro de la residencia. ¿Cómo fue que ocurrió todo ese lamentable suceso? Silvia habló con el esposo de Susan, David Donate. Vamos a verlo. Aquí estoy con David Donate, esposo de Susan Soltero, que se ha mantenido, ¿verdad?, al margen de esta controversia. Y estamos en la casa de ellos. No vamos a tomar visuales dentro de la casa. ¿Por qué? Explícale a la gente. Bueno, en realidad la casa de nosotros pasamos un huracán bien fuerte e inclusive se me fue el techo. La casa se mojó por dentro, los muebles. Tuvimos muchas pérdidas y entiendo yo que después del huracán, pues claro que la casa no está en condiciones, no está limpia. Pues yo trabajo todos los días, Susi trabaja todos los días, el sábado y domingo. Y a veces pues no tenemos tiempo para limpiar y eso, pero en realidad la casa no está tan en malas condiciones. Está funcionando, podemos vivir bien, comemos bien gracias a Dios. Tenemos un hogar bien feliz y más ahora que estamos tranquilos los tres. Porque de verdad, de verdad, antes estaba una carga maliciosa en la casa y yo entiendo que la decisión que yo tomé, porque fui yo el que tomé la decisión que se fuera mi hijo, pues es lo mejor que me ha pasado. ¿Dolorosa esa decisión? Es dolorosa, pero ya es tiempo que empiece a tocar un fondo. El fondo es importante que sepan que uno tiene que ser responsable. La muchachita me insultó y me dijo tantas cosas que yo nunca en mi vida había oído un despertor y un libreto de tantas iras y tantas malas palabras. Y yo entiendo que yo he sido un buen padre responsable. Lo que ha pasado ha sido un dolor de cabeza que de verdad, de verdad, ya yo aprendí una vez que mi tío, yo hice una situación en casa de mi abuela y me votaron y yo tenía la razón y maduré. Y ya es tiempo de que el joven haga su vida aparte, tomó sus decisiones. Yo siempre lo apoyé, pero creo que fue una falta de respeto y por eso tomé la decisión y vamos a seguir para adelante. ¿Cómo te sentiste tú? Porque ayer también entrevistaron a la joven en otro programa de televisión y se refirió a tu esposa como periquera. Hubo pues unas alegaciones un poco difíciles. Sí, yo no sé de dónde salió, yo creo que eso fue el hijo mío porque son situaciones del pasado. Nosotros tuvimos en el 2000 una situación que cambió la vida de nosotros y aprendimos a buscar apoyo en grupos de apoyo, que somos anónimos. ¿Cómo ella sacó eso? No sé, porque yo estoy y se lo dije, tú si quieres hazte la prueba para que sea más serio y se hace la prueba para que vea que eso es una difamación, pero la difamación ella puede decir lo que sea porque no tiene valores. Es una persona que ha tenido muchos problemas y no tiene sano juicio para mí. Yo le garantizo a ustedes que si hay que hacerse prueba, se va a hacer prueba para que vean que mi esposa está limpia. Muchas gracias a David por la entrevista exclusiva para Dando Candela, la confianza que siempre has tenido tú como Susan para con nosotros. Muy lamentable lo que está pasando. Mañana vamos a estar bien pendientes a esta vista en el tribunal. Ojalá y sea por el bienestar porque más bien es tu hijo que te escucha muy, muy dolido con él mismo por apoyar y contribuir a lo que ocurrió en ese día en tu casa. Así que mucha suerte mañana, así que estaremos pendientes para ustedes llevarles toda la información. Y Fernan, como él decía, que él fue el que tomó la decisión y me da mucha tristeza ver a Susan que esté pasando por esto. Y yo sé que hay personas que a veces utilizan esto porque ella es una figura pública. Porque hay personas que han tenido a lo mejor este tipo de problemas, pero no sale público. Pero hacer estas cosas y que Susan esté pasando ahora mismo por esta situación y especialmente ella, que mucha gente la quiere. Por ejemplo, en mi carácter personal, yo las quiero muchísimo. Y Susan ha pasado por muchas cosas y que esté pasando ahora mismo por esto. Y que su yerna y su hijo estén haciendo esto contra Susan y su papá. Especialmente ellos ya son personas hasta mayor de edad. Creo que es algo que ya no es una falta de respeto y es algo que da mucho dolor y mucha tristeza. Definitivamente él transmite mucha tristeza, ¿verdad? Tiene un rostro con mucho dolor. Se puede percibir a través de su mirada hasta cierta vergüenza, ¿verdad? De tener que hablar de un asunto como este. Mañana será esa vista. Vamos a ver qué determina un juez. Tendrá a su cargo lo que allí pase. Así que estaremos bien pendientes. Pero ahora vamos a otros asuntos. Yo espero que esto se resuelva y que hayan buenas noticias. Jessica, ¿qué va a pasar? Mira, yo creo que ahora sí se va a resolver. Miranda, Miranda Bernier, graba pendiente porque finalmente se va a saber si vas a estar en el chismas o no. Ustedes saben que Miranda, la hija de nuestra Alexandra Fuentes, le grabó un videíto a su mamá pidiéndole, rogándole que la pusiera en la pieza de teatro en chismas. Pues mire, Silvia Hernández fue a entrevistar a Charity para preguntarle cómo van los ensayos, la dinámica con Iris, pero aprovechó para preguntarle si va a estar Miranda o no. Y ella le envía un mensaje a Miranda hoy, a que le habrá pedido permiso a Alexandra para decirlo. Vamos a ver. ¿Estás en chismas todavía, Charity? ¿Tú crees que estaremos tan en chismas? Estamos en chismas. Pero bueno, no es de ahora, no es de ahora. Yo quiero saber porque es la primera vez que ustedes se van a encontrar en un ensayo. Yo no sé si tú trajiste guantes o qué. Bueno, es el primer día que estamos ensayando la obra. Hemos hecho muchas cosas ya, de hacer música y cuentos y cosas con los actores. Pero ensayar aquí en Bellas Art es la primera vez. No, agarrarte el primer día, con el susto del primer día. Pero hay mucho embullo, tengo mucho embullo. Acuérdate que a uno de los que gusta es hacer divertir a la gente de toda la vida. Fue mi misión. ¿Cómo describes la experiencia de estar con Iris, trabajar con Iris? Porque aunque es la primera vez que van a ensayar, ustedes ya han trabajado juntas. Hicimos escándalo, escándalo. Escándalo, la novela aquella, que me acuerdo que la gente decía, se están matando. Y ella me traía el chocolate por la mañana. Te traje estas flores. Y yo, ay, gracias. O sea, yo no entendía, pero me llevó cosas lindas. O sea, ella es así. Ella es así, una persona muy espiritual. Y entonces, ahora nos vamos a encontrar como que en un proyecto más fuerte. Porque aquí ya hay nosotras, que yo era un personaje que estaba pendiente para averiguar qué es lo que Chari le va a esconder en el camerino a Iris. Y hay muchas sorpresas aquí también. ¿Sabes qué? Te voy a confirmar algo. ¿Qué? Miranda viene. ¡Miranda viene! Yo hablé con la mamá. Porque, señores, esa niña es mi hijada. Yo soy la madrina. Y se me llamó. Chari, Chari, ¿qué hago? Oye lo que te voy a decir. Yo voy a decir que tú estás, aunque no hable con tu mamá. Alessandra va a matarme hoy. Corran a comprar los boletos que ya se están vendiendo y acabando. En la otra se quedó mucha gente sin verla. Con todas las repeticiones que hicimos de tanto éxito, te estoy diciendo. Y esta, pues, es limitado. El cupo limitado. Miren, Miranda no se conformó con el videíto que le hizo a Alexandra. Ella llamó a Charitín para que Charitín terminara por ella. Muy bien. Y le ha contestado Charitín, mire, ante las cámaras de Dando Candela. Le ha confirmado que va a estar en la pieza. Se te dio Miranda. Se te veía. Una noche hay pijama party. Exactamente. Hay persistencia, Miranda. Si se logran las cosas. Pero espérate un momento. Que me están diciendo que hay una información de última hora. ¿Qué pasa? Este programa está preñado de última hora. Jamie, ¿te toca? ¿De qué se trata? Bueno, sí, me están dando la información en este momento. Y es que han cancelado de WIPR, la corporación pública, los juegos de béisbol doble A y también la final de voleibol masculino. Han tronado contra WIPR y también contra su director. Pero tenemos buena información para todos los fanáticos del voleibol que mañana se juega el sexto juego de los gigantes de adjuntas contra los Mets de Guaynabo. Y es que se van a estar transmitiendo por aquí, por Telemundo, por el 2.2. Eso es mañana a las 8 de la noche. Este sexto juego. Entiendo que si gana Guaynabo ya son los campeones de esta final. Si ganan juntas, pues entonces irían a un séptimo juego. Así que felicidad a todos los fanáticos, rieguen la voz. Mañana, 8 de la noche, por el 2.2. Brutal. Saúl. Compañeros, ustedes se van a sorprender, pero luego de la pausa nos enteramos de qué pasa. ¿Qué es lo que pasa con Zuleika Rivera? Alega ser víctima de maltrato físico. ¿Cómo? Sí. Usted se entera aquí en Dando Candela. Vamos a una pausa, venimos con más de Dando Candela. Y ya estamos de regreso en Dando Candela, junto a la licenciada Mayra López Mulero. Licenciada, le tengo que reconocer que en un sinnúmero de programas usted ha sido enfática en que quienes reparten el bacalao en este país son los siete jinetes del apocalipsis, como usted le llama. Y usted hace clara referencia a los miembros de la Junta de Control Fiscal y ya es un hecho, se acaba de implementar el presupuesto propuesto por la Junta. Efecto secundario. La cosa pica y se extiende. Esta situación plantea para los puertorriqueños y para todos los sectores vulnerables de nuestro país un momento trágico, un momento donde las prioridades las establecen los federicos y los cocorocos. Un momento donde si usted evalúa un hecho clave, el presupuesto planteado por la Junta es 48 millones por encima del aprobado por Ricardo Rosselló. Ese dato es interesante porque entonces usted tiene que decir cuál es la lógica detrás de esto. Evidentemente es un tema de a los intereses de quién sirve la Junta de Control Fiscal y a los intereses de quién sirve o pretendía servir la política pública de nuestro gobierno de turno. Aquí hay un choque constitucional. Aquí sencillamente, ustedes que me están escuchando, quemaron una vez más la Constitución. Aquí de lo que se trata es de que aquí hay un golpe de Estado donde se desbanca el gobierno de Puerto Rico y lo arrodillan para que ejecute lo que ellos digan. Sencillamente así de simple. Es interesante que inclusive se les reconoce poderes ilimitados a la Junta para establecer cómo se distribuyen los recursos y cómo se atienden las necesidades de la gente. Es evidente que tienes al gobernador atónito. Ayer yo vi aquí en el programa al señor Raúl Maldonado, el nuevo secretario de la Gobernación, contestando preguntas de Jorge de Castrofón, donde la cara de él era un poema. Está agobiado porque, mire, tiene tremendo tostón. Tiene tremendo tostón. Y el problema es que esta situación, la repercusión inmediata es que gran parte de las agencias, tales como Seguridad, Hacienda, por decirte alguna, ahora mismo acabamos de ver cómo no se pueden transmitir WIPR porque le cortó el presupuesto a la Junta. Cómo no se pueden dragar nuestros lagos porque no hay chavos para dragar los lagos. Cómo no hay dinero para la educación. Pero eso para la Junta no es una prioridad. La policía, licenciada. La policía de Puerto Rico, que ya está bastante, terriblemente, en una situación precaria. Y una confesión como la que hizo Pesquera, licenciada, donde habla que queda un presupuesto de siete meses de nómina para la policía. A mí las confesiones de Pesquera, ese señor a mí no me causa... Aunque le diga que le quedan siete meses de nómina para la policía. No me causa ningún respeto ese señor. Es evidente que cuando la verdad le da en la cara, puso una pica en Flandes. Pero vamos a hablar de las cosas importantes. Fíjate que interesante. Aquí, en este tema, tengo que decirle al país que el único que ha sido consistente en repudiar las pretenciones de este jinete del apocalipsis es el presidente del Senado de Puerto Rico, Tomás Rivera Chávez. Y lo demostró cuando no se dejó chantajear con el tema de la ley 8. No obstante, ¿qué va a hacer ahora Ricardo Rosselló, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara? ¿Cuál es la alternativa? Pues mire, negociar, dicen por ahí. Y yo me planteo, ¿cómo se negocia cuando tú estás en la rueda de abajo? ¿Cómo tú negocias? No. No hay posibilidades de negociar cuando no hay equidad en esa ecuación. Eso es inconcebible. La jueza dice, no, no, pero no se preocupen, porque le vamos a reconocer al gobierno de Puerto Rico un espacio para que hagan sus funciones, porque la Junta no puede legislar. En serio. La Junta no puede legislar, pero la Junta le tienen que pedir permiso para las reglas, tienen que pasar por el tema de hasta las órdenes ejecutivas. Todo. ¡Todo! Así que tenemos a Ricardo Rosselló, en el día de hoy, ha sido destronado del cargo electo a la gobernación de Puerto Rico y se ha convertido en un administrador de lo que le diga la Junta de Control Fiscal, Tomás Rivera Ezeo también y Méndez también. ¿Preparadas las agencias, licenciada, para esos recortes? No, 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 mira, lo que viene, lo que viene, viene en despido. Viene en despido. Le van a meter la mano en el bolsillo a los pensionados, le van a cortar el presupuesto a la policía, a Hacienda, a Educación, etcétera. Bueno, lo acabamos de ver ahora mismo, WIPR, por decirte un ejemplo. Eso, pero ¿sabes qué? Para ellos, lo de las siete jinetes de la Apocalipsis, se aumentaron su tajada. Licenciada, con eso nos vamos a una pausa. Ustedes, no se muevan de ahí, ustedes están dando candela por teléfono. Equípate para el verano. Continuamos con más de Dando Candela, pero mire, todos estamos en el Back to School y el IF no será la excepción. Llegaste tú esta noche a las siete por aquí por Telemundo, tu canal siempre, vamos a verlo. Hay quienes disfrutan el regreso a clase. Sé de qué ocurre en la mansión esta noche a las siete, pero ahora pasamos con Taina y Jair. Claro que sí, bueno, Zuleika Rivera fue víctima de bullying y también fue agresiva, agredida físicamente, perdón. Así que, bueno, ella obviamente ha comentado unas cosas y, verdad, y ha hablado sobre esta situación. Sí, Nori, se le hizo dos preguntas que yo voy a, vas a hacer las preguntas aquí y la contestación también. Mire, Zuleika le preguntan, siempre te vemos con una sonrisa y positiva, pero desde que comenzaste este camino, hay un sector que ha sido muy duro contigo en las redes sociales. ¿Cómo has hecho para que esto te afecte lo menos posible? Ella responde, nosotros lo hemos vivido a través de todas las etapas, generaciones y todos los tiempos. Siempre me miro al espejo, tengo esa fe y ese amor por mi persona, por lo que hago y por lo que quiero representar. También le preguntan, ¿te fue difícil llegar a esta aceptación? Ella responde, muchísimo, me costó muchas lágrimas en algún momento de mi vida, incluso hasta decidir no seguir con mi carrera. Yo fui víctima del bullying desde muy temprana edad, desde los 10 años y me gritaban, hacían círculos y varias estudiantes, fui agredida físicamente, como tú muy bien dijiste Noris, por la forma de caminar o por lo que fuera. No hay una razón lógica para este tipo de agresión. Zuleika Rivera, obviamente aquí detallando de que sí, fue víctima de bullying y agredida físicamente, como tú mencionaste. Pero ¿sabes una cosa, J.D.? De algo malo siempre viene algo bueno. Zuleika ha sido Miss Universo, también ha estado en campaña de maquillaje, también línea de ropa, incluso es excelente madre y también ahora encontró el amor. O sea, que de algo negativo siempre viene algo positivo. Así que Zule, sabes que te queremos un montón, te queremos muchísimo y nada, hacia adelante. Obviamente son cosas que mucha gente ha vivido, o son situaciones donde muchas personas han vivido esto, pero siempre de algo negativo, siempre sale algo positivo. Y qué bueno que ya está bien. Claro que sí. Poniéndose bella día tras día. Y hermosa. Uno fue en mis universos el ojo. Por favor. Por favor. Oye, me dicen también, me escucha bien, me dicen que María del Carmen González lleva todo el día siguiendo el proceso de la elaboración de la cerveza medalla light, la más fresca. Veamos dónde se encuentra disfrutando del producto final. Está María, vamos a verlo. Y ya la gente está disfrutando de la medalla bien fría aquí en el Watusi donde hay happy hour de medalla. ¿Cuándo, Ángel? Hoy a las seis de la tarde. ¿Todos los días lo tiene? Sí. ¿Cuánto es? A 1.25 la medalla. A 1.25. Y ven acá, ¿cuánto tú vendes aquí en medalla? Bastante medalla vendemos aquí. Bastante medalla. ¿Hoy la cosa está buena o no? Sí. ¿Siempre te llegas fresquecita? Fresquecita la medalla que nunca se acaba, nunca se acaba y siempre están frescas. Nunca se acaba aquí en el Watusi y quiero que vean la cantidad de gente que ya está disfrutando de la medalla fresquecita que acaba de llegar desde Mayagüez. ¿Cómo la están pasando por aquí? Están súper, todos con sus medallas en la mano, listos para disfrutar. Saben que viene desde Mayagüez preparada con la mejor calidad aquí en nuestro país para el disfrute de todos. Así que aquí en el Watusi va a continuar la fiesta con medalla. Los esperamos. Vengan para acá. Hashtag Siguelo Fresh. Al cumplir regreso en Dando, Candela, por Telemundo, drama, tensión. ¿Así se puede describir, Jessica, lo que le tocó vivir al taller? Así es. Estamos hablando del taller dramático de WIPR. Mire, una situación bastante tensa la que ocurrió ayer durante la vista que presidió la senadora Migdalia Padilla. Allí se estaba discutiendo toda esta situación de los fondos designados al taller dramático y entre las expresiones que usted va a ver, allí se habló de represalias, de enfermedades, de situaciones muy tristes que están atravesando los actores por toda esta situación de los fondos. Vamos a verlo. La tuya, Mateo. Sí, algo más y me voy a llegar a decir esto aunque no sé si siga trabajando en el canal después de decirlo, pero lo digo para proteger también a mis compañeros por los rumores de que van a cambiar al erenco original por represalia, por venir aquí, por venir donde ustedes a buscar ayuda porque hemos estado sin trabajar siete meses. A él le quitaron la casa, a ella le van a quitar el carro, nosotros no tenemos ni cómo descendernos. Amalia ha estado en el hospital y nadie, don Armando se está muriendo y Alberto y nos dijeron que van a tomar, o sea, que las personas que están haciendo esto en la legislatura no van a volver al taller y prefieren traer a otras personas por hacer esto. Perdonen por decirlo, lo tenía que decir porque realmente lo que queremos buscar es su protección. Muchas gracias, José. Gracias a ustedes y perdonen. Mire, allí Anamín Santiago presentó una investigación sobre lo que estaba ocurriendo con el dinero del taller dramático. Ustedes ahí escucharon a Amalia Cruz llorando, hablando de cómo están pasando una situación muy triste, precaria para algunos que no tienen dinero. Ellos llevan siete meses sin estar trabajando y es una situación muy triste y muy alarmante. Están on call, los llaman para algunos trabajitos y algunos sin trabajo como ella que está comentando que tiene una hija fuera de Puerto Rico estudiando y no se atreve viajar a verla. Primero no ha podido porque no tiene dinero y segundo no se atreve a ir a viajar porque si la llaman para el trabajo que son sus chavitos para el día tras día. Personas que han perdido sus carros como ustedes escucharon, casas. Esto hay que seguir apoyando, estos son los actores de Puerto Rico. Hay que hacer algo por esto. Lo importante es que ellos están haciendo lo que tienen que hacer, se están moviendo los foros pertinentes para ser escuchados. Me rompe el corazón la manera en que ella está desahogando en llanto. Señores, la frustración ya es a un nivel, señores, que no tiene nombre. Es la realidad que están viviendo un gran número de artistas puertorriqueños y no es justo, no es meritorio de esta manera y es parte de la realidad de nuestro país. Fernan, vamos a otros asuntos. ¿De qué se trata? Justicia para nuestros artistas. Oye, en otros temas, señores, está celebrando todavía su cumpleaños número 49, Jennifer López y su amado, su macho, su macho bello, Ale Rodríguez en Capri, nos vemos allá en Italia. Mire, ella se encaramó, borico al fin, en una mesa y empezó a bailar allí y a cantar en vivo un concierto, se quedó con el canto ahí nuestra Jennifer López mientras se comían unos osobucos y unos ñoquis. ¡Ay, Dios mío! Ahí está cantando, míralo, míralo. Mira, mira en la mesa, esto es bien. ¡Hasta abajo! ¡Hasta abajo! ¡Hasta mañana! Porque tenemos claro